Bueno, arrancando un nuevo día. Nos estamos yendo del camping Valle María. Y estamos arrancando. Bien en subida. Estamos aproximadamente unos 20 kilómetros de diamante. Sí, algo así. Y estamos yendo allá, ¿para qué? Vamos al Pre-Delta, Parque Nacional. Es un hermoso día. Por acá, todo por el pasto. ¿Te doy? Donde puedas. Venía tan lindo el camino. ¡Vamos! Estamos viniendo a ver acá una construcción que la verdad que se destaca en el medio de todas las colinas que hay verdes de acá de la zona. Se construyó en la década del 50. Funcionó como un colegio religioso. Acá se formaban a las religiosas. Después se cerró el colegio en la década del 80 y quedó como casa de retiro. Para distintas congregaciones religiosas. Y bueno, vamos a conocerla. Nos dijeron que es un edificio muy lindo. Es como la mansión de los X-Men pero versión religiosa. Ché, y miren la paz que hay acá. ¡Vamos! ¡Vamos! En el exenio de Reg Flagia Lado de la Prost Ya está el ingreso Está a solo 5 kilómetros de diamante Entre ríos Bueno, vamos a ver de qué se trata Hoy, por lo que vimos en la ruta viniendo hasta acá Había muchísimo tránsito Así que suponemos que va a estar lleno de gente Porque es domingo Pero bueno, nos vamos a quedar mañana lunes Y mañana que es lunes, día de semana Lo vamos a recorrer tranquilos Así lo tenemos solo para nosotros Gracias Este parque nacional se creó en 1992 Consta de unas 2.600 hectáreas Bueno, como su nombre lo indica Es la zona del pre-delta O sea, es el inicio del delta del río Paraná Está integrado por toda una zona de islas De bañados De múltiples arroyos Y justamente en eso radica La importancia de la creación de este parque Que es conservar todos esos ambientes Y la gran diversidad de especies que lo habitan De todas esas hectáreas con las que cuenta el parque Lo que se puede visitar es un área muy pequeñita Que es donde está el paraje La Jaula Que es justamente el área que les estamos mostrando Donde está la zona de Acampe Agreste Donde hay un par de senderos interpretativos En donde se puede observar Una ejemplificación de lo que es todo el resto del parque Se pueden observar los montes que hay Los pajonales, las lagunas Y gran parte de la fauna que habita En todo el resto de las hectáreas Que no se pueden llegar a visitar Qué belleza esta paz y silencio Tranquilidad hoy Escuchen los ruidos del camino Es precioso esto Bueno esta es la laguna Irupé Esta si tiene agua en forma permanente No como la otra que vimos que estaba seca Ya sea por crecientes, por lluvias Recibe una vertiente también Y bueno, es una laguna de baja profundidad Lo que permite Que haya vegetación del tipo como las Totoras O los Irupés Que en este caso no los pudimos ver Les queríamos sacar fotos Pero no hay Que bueno Tienen raíces aferradas en el En el lecho En el lecho Exacto Llegan hasta el fondo Los Irupés son esas Que se ve la hoja bien grande flotando Y bueno, y hacen flores en primavera Son increíbles Pero bueno Hoy no los pudimos ver Pero lo que si hay un montón de aves hermosas Sí, están bastante lejos de nosotros Pero No sé, podemos contar por lo menos Unas 10 aves diferentes De lo que llegamos a ver desde acá Hay un Chajay en el medio Hermoso Muy lindo Muy lindo Y bueno La cantidad de sonidos ambientes que hay Escuchen Chajay en el medio Ahí va los niños. Gracias, mi esposa. Bueno, la verdad que no es un parque muy conocido, sacando a la gente de la zona. Y está súper accesible, estamos a 50 kilómetros de Paraná, 70 de Victoria. Si son de Rosario, de Santa Fe, también lo tenés a nada. Y está muy, muy lindo. Nosotros lo que pasó es que llegamos ayer domingo. Y la verdad que no es muy recomendable venir fines de semana, porque ahí viene mucha gente. Y lo lindo del parque es poder disfrutar las cosas sutiles, digamos, que tiene. No es que se van a encontrar con un paisaje súper imponente, pero su belleza está en las cosas sutiles. En esto, disfrutar la tranquilidad, el atardecer, el arroyo, la cantidad de pájaros que hay, más de 200 especies. Los senderos son muy cortos, si bien son re lindos, entonces es eso. Disfrutar el silencio, escuchar las aves. Está bueno para venir en la semana, por esa razón. Y lo bueno, que tiene un área de camping que es gratis, que es la misma área para uso diurno. Y bueno, y cuenta con baños, lo que sí, no hay agua potable ni electricidad. Así que si van a venir, tráiganse todo. Y bueno, tiene una proveeduría, pero abre los fines de semana nomás. No, la verdad que nos encantó. Y antes de irnos al Parque Nacional, les queríamos decir algunas cositas, unas consideraciones. Lo que hay que entender, que si bien este lugar, si bien todos los parques nacionales tienen sus áreas recreativas, sus zonas para uso, uso diurno para acampar, en realidad esto no es ni un parque de diversión ni una plaza, es una zona de estudio y de conservación de la biodiversidad. Entonces, el respeto hacia la naturaleza acá tiene que ser máximo. Hay que tratar de dejar el menor impacto posible. Y algo que venimos notando, es que hay muy poca cultura del respeto hacia los espacios naturales. Les voy a mostrar un ejemplo. Gente que viene en auto a comer un asado el fin de semana, pueden traer 10 Coca-Cola, 5 kilos de asado, 5 reposeras, pero no se pueden llevar una bolsa de basura. Este es un lugar que no tiene recolección de residuos, porque es un parque nacional. Entonces, bueno, queríamos aprovechar que estábamos acá y que vimos esta situación para también recordar esto, que cada vez que visitemos un espacio natural protegido, tengamos en cuenta dejar el menor rastro posible de nuestro paso por ahí. La idea es de que no haya rastro del paso de humanos, ya sea no arrancar una rama, un fruto, no llevarse nada, pero tampoco dejar nada en el lugar, nada que sea de ahí. Principalmente este tema de la basura. Buenas. Buenas, ¿cómo va? Arrancamos otro día de pedaleo. Ya nos despedimos esta mañana del parque nacional pre-delta. Volvimos a la ruta. ¡Qué crotera! ¡Está me vi! Estamos en el balneario de Rosario del Tala. Y adivinen con quién nos vamos a encontrar ahora.